De los covers que traemos por ahí, se titula, acá en Guanajuato Viejo, y que se oiga Y el se le rompa yuca Rojas, duras, todo terreno han de ver, allá por Jalisco andamos al cien Es que tengo que estar siempre al pendiente, y hacer pedazos al que se atraviese Y allá en Guanajuato tengo mi labor, y en otros estados cargo un equipón Están al tiro y listos pa'l combate, con cuernos y cierras al tolindaje Quemándome un gallo siempre al tiro estoy, pendiente del braño por si habla el señor Humilde y precavido, pues así es como me la navego yo Momentos difíciles yo ya viví, la vi de a un lado y ni cuenta me di Pero aquí sigo puro pa' delante, y de este puesto no van a fumarme De familia humilde es donde vengo yo, tengo mis principios que me inculcaron Le doy gracias a mi madre y mi padre, prometo que nunca voy a fallarles Cuando hay pestejo me jalo un buen grupón Cáiganse borritas pero escojo yo, para bailarlas y enamorarlas Ya vi una que en la neta si me acuadra, carros italianos me deben manejar A veces un suru para despistar, y es que la cosa si que está caliente pero no me va a dejar Momentos difíciles yo ya viví, la vi de a un lado y ni cuenta me di Pero aquí sigo puro pa' delante, y de este puesto no van a fumarme No van a fumarme Saludos a todo el equipo de la Teación, viejón Grupo Superior, oiga Ahí le besó, viejón, saludos